Y para seguir con ciencia, Poncho, vamos a hablar del libro 29 conceptos clave para disfrutar la ciencia. Se trata de una edición del Fondo de Cultura Económica en colaboración con la Embajada de Francia. El texto fue adaptado para niños, docentes, pedagogos y padres de familia, y tiene como finalidad ayudar a encontrar respuestas a distintas interrogantes del conocimiento. El libro surge de un proyecto pedagógico denominado Manos a la Obra, de origen francés, que promueve el acercamiento a la investigación científica y tecnológica en edades tempranas. Con 29 conceptos clave para disfrutar de la ciencia, se pretende una divulgación científica más cercana y vivencial para lograr que sea mejor comprendida. El doctor Mario Molina destacó que el apoyo al desarrollo de la ciencia es una contribución al bienestar de la sociedad. En la medida en que tengamos individuos mejores preparados, va a funcionar mejor nuestra sociedad, pero además necesitamos científicos, ingenieros, etc., para el desarrollo económico. Y sin estos métodos modernos de enseñanza, vamos a perder competitividad muy rápidamente. Cumplimos 25 años de empezar a publicar nuestra colección de divulgación científica, que fue una iniciativa del fondo muy respaldada y en realidad encabezada por la comunidad científica mexicana.